Vecinos de la Victoria, después de 50 años, el catastro llega a nuestro distrito. Vecino y vecina de la Victoria, CoCopri está recorriendo el distrito, realizando el catastro urbano. Pronto llegaremos a tu vivienda. Nos podrá identificar por nuestros chalecos rojos, nuestro credencial y nuestro DNI. CoCopri está realizando el registro catastral que aportará valiosa información para la planificación y ejecución de nuevas obras de desarrollo y, lo más importante, mejorará la eficiencia de los servicios municipales. Cuando reciba la visita de los técnicos de CoCopri, colabore con el equipo catastral. Ellos estarán debidamente identificados. Recuerde, todos los trámites son gratuitos. Catastro. Avancemos juntos. Gobierno del Perú. El Perú primero.